Mirá, este viernes, viernes 20, voy a hacer en Piporé un taller, una actividad para recibir la primavera. Piporé es un emprendimiento de Selina, que hace psicomotricidad y hace actividades también para lectura y que los guris aprendan a leer y a escribir. Así que es un lindo espacio ahí en el Hogar Paz Nadal, en Herrera y Wilson Ferreira. Así que este viernes 20, de 14 a 18 horas, vamos a estar con Selina, con Silvina también, la profe de diseño, haciendo arte, va a haber una merienda, vamos a construir unas flores, vamos a cantar unas canciones, va a estar bien linda la actividad para recibir la primavera. Ahí está. Así que construcción de flores y música. Sí, bueno, las flores justamente no es como que se asocia con la primavera. Así que bueno, vamos a construir unas flores de papel gigantes, así bien buenas. Y bueno, y un poco de música, siempre llevo la guitarra, cantamos unas canciones. Así que va a estar bien linda, es para todas las edades. Ah, te iba a preguntar sobre eso. ¿A partir de qué edad? A partir, mirá, ahí en Piporé es a partir de los 4 años. Pero para esta actividad puntual, como van a ir con un adulto acompañado, ponen a ir más chicos que serán recibidos. Los materiales, ¿qué deben llevar las familias? Los materiales no hay porque nosotros los ponemos todos, así que lo único que tienen que llevar son las buenas ganas de divertirse y bueno, y de construir algo para llevarse para la casa. Ahí está. ¿Actividad gratuita, entonces? Actividad, una parte de ella tiene un costo y a partir de las 16 horas es gratuita. Pero bueno, que vayan por Piporé o lo buscan por Instagram, Piporé, la primer I es Y, Piporé quiere decir huella. Así que bueno, lo buscan en Instagram y le mandan mensaje a Celina ahí. Ahí está. Así que una jornada de diversión, vamos a repasar cuándo será. Este viernes 20 de 14 a 18 horas en Piporé, en el Hogar Paz Nadal, en Herrera y Wilson Ferreira. ¡Gracias!